Voy a hablar sobre la forma de contrastar los ataques del marín. Cuando uno entra en la liberación, automáticamente comienza a recibir ataques. Porque, como sabemos, esto al enemigo no le gusta. Empezamos a invadir su área, donde él estaba tranquilo, y ahora empieza a tener bajas. Encontramos también en el ámbito humano que mucha gente, aunque es animal, nos dice que esto no es de Dios, que el cristiano en el país no puede tener demonios porque por el hecho de aceptar a Jesús, obtuvan la identidad de alguien que está totalmente libre de este tipo de ataques. Sin embargo, sí, el enemigo no tiene derecho legal, pero la forma legal permanece ahí, y hay que echarnos. Otros amigos te ignoran. Por ejemplo, armando un equipo de fútbol y vos no apareces ni siquiera para aguatero ni nada, te anulan, te ignoran, te dejan de lado, pero el señor te está mirando con mucho amor, y eso sí es lo que importa. Se intensifican los problemas, y empiezan a enviar al enemigo problemas en todas las áreas, en el electrodoméstico, en la parte laboral. Algunos que entran en el área de liberación, no saben por qué, pero de golpe, que estaban tranquilos, estaban bien, empiezan a sentir como que están enojados, como que todo les molesta. Ataques del enemigo. También el enemigo puede atacar la comunicación, para evitar que suba un video, para evitar que se comunique cuando no estás en una universidad, tratando de bloquearla, y evitar que esto ocurra. Por lo general, ellos están trabajando de mayor a la noche, en la noche cuando su gente está trabajando, más que nada, enviando todo tipo de ataques cuando uno no vuelve. Puede ser que envíen pesadillas, puede ser que nos provocamos, puede ser que envíen también malignos, puede atacar a nuestra familia, especialmente a nuestros hijos, ahí, para desanimarnos. Tuve la experiencia, yo creo que entreten mis hijos que eran, había malignos enviados desde otros países, probablemente brujos que están en el área de Satanás, en el campo de Satanás, trabajando contra nosotros, desde que entramos en este campo, empezaron a enviarlos, y se va a hacer las posibilidades más correspondientes. Ellos automáticamente, al ver que estamos aprendiendo estas áreas, automáticamente nos asignan demonios para que nos miren, lo que estamos haciendo. Como dice en el punto 9, el demonio gobernante conoce, nos conoce a nosotros, y automáticamente, como alude a esta ciudad, le molesta lo que estamos haciendo, y al ver que estamos sacando a su soldado, le empieza a enviar con todo ataques. Pero nosotros sabemos que el Padre, con toda autoridad, y Él es autoridad, le dio a los hijos de Jesús, y Jesús, a la vez, le dio a su autoridad, a su iglesia, por medio de su Espíritu Santo, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para aplicar su palabra con poder.